Si el gobierno cree que con la renuncia de Sarabia culminará, este capítulo de Chuzadas está muy equivocado. Si esto lo realizaron con personas de su círculo de confianza, imagínense lo que pueden estar haciendo con la oposición, magistrados y funcionarios de otras ramas. Denuncia José Jaime Uzcategui. Este capítulo de las chuzadas debe aclararse a cabalidad. Era la mano derecha del presidente Petro quien estaba chuzando a personas de su círculo de confianza. Si eso lo están haciendo con estas personas, imagínense lo que están haciendo con líderes de oposición, magistrados, funcionarios del Congreso y de otras ramas del poder público. Que no crea el presidente Petro que con la renuncia de su secretaria esto pasa al olvido. Esto hasta ahora empieza y el fiscal general de la nación debe llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué se está haciendo desde Casa de Nariño con autoridades de policía y del sector defensa, que es lo más delicado, encerrando gente en el sótano del Palacio Presidencial, aplicando polígrafos y haciendo montajes contra personas incómodas al gobierno. Esto es un acto de irresponsabilidad, de abuso de autoridad y por eso desde la oposición estaremos exigiendo todos los días la claridad y los responsables de estos hechos. ¡Gracias!